¿Y qué podemos decir de las religiones místicas o del islamismo, que con todas sus falacias y demandas de violencia para el musulmán, el islam es lo único que se debe respetar y obedecer? La asamblea apostólica está fundada sobre una roca firme. Tenemos un fundamento sólido y una historia única. Desafortunadamente no la tenemos escrita como un tratado teológico, pero sí tenemos mucho material de donde echar mano. Aunque tenemos un grupo muy pequeño de líderes que viven como que si no se tuviera nada, viven como que si fueran huérfanos teológicos, sencillamente porque hay vientos de doctrinas diferentes que los confunden, al punto que les da lo mismo creer una cosa que la otra. Vivimos en un mundo donde todo es relativo, nada es absoluto. Esta filosofía se está insertando aún en los campos universitarios, en las escuelas y tristemente también en seminarios teológicos. Tal es el caso del famoso teólogo alemán-americano Paul Tillich, quien después de escribir sus famosos volúmenes sobre teología sistemática, es considerado hoy en día, en la mayoría de los círculos evangélicos, como un ateo. ¿Cómo no perderse con tantas avenidas y calles? Este es el contexto en que vivimos y nos movemos. El humanismo, el relativismo y la filosofía contemporánea nos están atacando a diario y están cambiando la fibra de esta nación, del mundo y de la iglesia. Hoy en día se aceptan cosas que jamás se hubieran aceptado años atrás. Los libros, la televisión, el cine, la internet nos conectan a todos. Un pensamiento que se escriba en un libro, que se vuelve una película y que trascienda con el uso de la internet, influye a miles y miles de personas en todo el mundo. Lo que un escritor escriba en una cabaña aislada, en lo alto de una montaña, se puede convertir en punta de lanza que abre la puerta de la confusión para el resto del mundo. ¿Querramos admitirlo? No. Todos estamos conectados. Este es el siglo XXI. Ustedes, al igual que yo, nos estamos enfrentando al gigante de la confusión todos los días. Y si no tenemos fe, o nuestra fe fundada en algo sólido, podemos convertirnos en herejes o apóstatas, o algo peor, en indiferentes. El que no cree en nada, no defiende nada. Lamentablemente, en nuestros días, la influencia externa es tan grande que las cosas de Dios ya no se aprenden en los libros, menos en la Biblia, sino que se aprenden por medio de la música y en las canciones. En el pasado, la influencia bíblica era tan grande que no era raro escuchar un versículo bíblico con música. La influencia bíblica era tal que las canciones lo reflejaban. Hoy es todo lo contrario. Y esta generación es la que viene empujando detrás de la nuestra. Matthew Perpetua presenta 11 bandas cristianas muy populares que nadie se da cuenta que lo son. Y muchos de los componentes de estas bandas son hijos de pastores y predicadores y algunos del nombre. El consejo bíblico sigue siendo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, tenemos una doctrina fuerte y sólida y segura. Y si somos una iglesia con bandera. La asamblea apostólica si tiene bandera. Nuestra responsabilidad como líderes de la iglesia en este tiempo de confusión es estar seguro que la doctrina apostólica siga de pie con pasión en todas partes donde se encuentre flameando nuestra bandera. Pero por favor, no lo hagamos con violencia o agrediendo a las personas débiles. Esto no conduce a nada positivo. Cuando se le preguntó a alguien por qué hacía lo que hacía, esa persona respondió, es que siempre se hizo así. Él pensaba que esa respuesta era suficiente. Pero en realidad, lo que estaba diciendo es que no tenía la menor idea por qué hacía lo que hacía. En cierta manera, eso es un paradigma. Practicar cosas que todos practican, aunque la mayoría de las veces no se sabe a ciencia cierta por qué se practican. Un paradigma es rey hasta que es destronado por otro paradigma. A continuación y por la fe, quisiera llevar siete piedras de ayuda, ebenecer, a siete áreas donde la asamblea apostólica necesita apuntalar su futuro. Siete alternativas que pudieran convertirse en un verdadero ebenecer, un lugar de victoria, si con valor nos atrevemos a analizar y replantear los paradigmas existentes. Esta es nuestra responsabilidad. Y no podemos dejársela a la generación que nos sigue. La batalla ya comenzó. Y en algunas áreas está muy recia. Pero si confiamos en Él y aplicamos lo que hemos aprendido, tendremos la victoria en el nombre de Jesucristo. Primera piedra. Definición de nuestra teología apostólica y prácticas apostólicas. Este trabajo consta de dos partes. La primera es que la tradición oral y pequeños escritos de nuestra doctrina y pensamiento deben recopilarse y profundizarlos al punto que formulemos nuestra propia teología en nuestro contexto histórico. Es necesario que un equipo de teólogos a tiempo completo vaya recopilando nuestro material y de una vez por todas se escriba el Manual de Teología Sistemática Apostólica. Estos teólogos tendrán la responsabilidad de escribir una tesis sobre nuestra doctrina, que tiene que ser relevante al tiempo en que vivimos y a las otras religiones. Este manual será usado en la formación de los futuros líderes y eventualmente en nuestra universidad apostólica acreditada. La segunda parte que ya empezó tiene que ver con nuestras prácticas. Ya se está trabajando sobre los temas que eran tabú en el pasado, temas que han ido creando un sisma entre nuestros pastores y que necesitan que los atendamos urgentemente. Esta mesa directiva determinó que los temas más urgentes eran el anillo matrimonial, el ministerio de la mujer, el uso del maquillaje, pinturas cosméticas y corte de pelo de la mujer o en la mujer, la ropa modesta para ambos sexos, las diversiones malsanas, qué significan toda forma de ostentación, el uso del velo y qué tipo de música se consideraba mundana. Ya empezamos a trabajar en esto. Ya se está trabajando. Debemos tener por escrito lo que creemos. ¿Por qué creemos lo que creemos? Tanto en nuestra teología como en nuestras prácticas, para que sirvan como base de nuestras discusiones. En la actualidad tenemos un montón de ideas y conceptos que son sacados de aquí y de allá, pero no llenan los requisitos para ser calificados como teológicos. Una vez que los tengamos definidos, entonces podremos presentar todo tipo de argumentos a favor, en contra y hasta agregar más. Pero mientras no tengamos nada definido, seguiremos las directrices que nos marcan la constitución vigente. La idea es tener el primer concilio pastoral para presentarlos y analizarlos. Segunda piedra, la evangelización global. Se necesita cambiar el paradigma de evangelización global para que la carga económica no caiga únicamente en los programas de flor azul, alcanzando América y preciosa semilla, sino en toda la iglesia. Necesitamos reavivar el espíritu misionero en las iglesias locales. Necesitamos que los pastores visiten y vayan de vacaciones a los campos misioneros anualmente. De igual manera, necesitamos más jóvenes que dediquen tiempo en los campos de trabajo actuales. Necesitamos cambiar el paradigma de en vez de un misionero por país que sean dos, uno dedicado a la evangelización y apertura de nuevas obras y el otro a la formación teológica de los nativos. Necesitamos incluir dentro de nuestra futura universidad teológica o apostólica la escuela de misiones para ir preparando una generación de misioneros y misioneras que llegue el evangelio por todo el mundo. Mientras tanto, deberíamos capacitar a nuestros futuros misioneros nacionales e internacionales por un periodo de tres a seis meses antes de salir al campo como parte de su misión. Tercera piedra, las técnicas de evangelización. Necesitamos reavivar el concepto original de la estrategia de Jesús como el modelo evangelístico de nuestras iglesias. No necesariamente como el único, pero como el modelo usarse por aquellas iglesias que no experimentan crecimiento. Este programa de parte de lo nacional debería orientarse al desarrollo y crecimiento de las iglesias que ya lo están practicando para que a su vez estas iglesias se conviertan en las iglesias modelos en sus respectivos distritos. De esa manera, cuando una iglesia local necesite asistencia y orientación, no se necesite enviar a personas de otros estados, sino que esas mismas iglesias en sus propios distritos sean las que instruyan a las otras. Cuarta piedra. Gracias.